¡Suscríbete al canal! Lo que aseguro es cada vez que ando tomando Mejor que buscarte y nomás en verte pienso Andando sobre apenitas de ti me acuerdo No sé dónde vives, mucho menos que te quiero Te veo en la calle y me hago el muy disimulado Y al rato pedo te busco desesperado Me empino un bote y como que te medio ubico Me acabo un seis y empiezo a extrañarte un poquito Un deseo encima te quiero y te necesito Y hago un dieciocho y pa' tu casa derechito Ando borracho la banda viene en camino Ya andan ahogados serenatas entre gritos Apenas se vio yo me animo a confesarte Que por ti siento un amor de borrachito Me empino un bote y como que te medio ubico Me acabo un seis y empiezo a extrañarte un poquito Un dos encima te quiero y te necesito Llevo un dieciocho y pa' tu casa derechito Ando borracho la banda viene en camino Y andan ahogados serenatas entre gritos Apenas se vio yo me animo a confesarte Que por ti siento un amor de borrachito Ánimo plebes, ánimo, ánimo Y no nomás amor siempre Oye, imagínate si se vio un dieciocho y nace en él Un cuarenta y ocho voy a remango su casa y la puerta y todo Con todo y puerta remangada y todo Quien quita y la remango es ella que es el fin compadre Esa es la intención Te pusiste violento lo que es Mejor hay que echarle, hay que echarle La echamos, la echamos Ánimo plebes Me empino un bote y como que este es medio ubico Me acabo un seis y empiezo a extrañarte un poquito Un dos encima te quiero y te necesito Llevo un dieciocho y pa' tu casa derechito Ando borracho la banda viene en camino Andan ahogados serenatas entre gritos Apenas se vio yo me animo a confesarte Que por ti siento un amor de borrachito Hasta viva Luria